Muy buenas videos de Youtube Muy buenas videos de Youtube Bienvenidos a un nuevo video de Links Awakening Continuamos la aventura de Link Muy buenas videos de Youtube Bienvenidos a un nuevo video de Links Awakening Continuamos la aventura de Link En esta isla de Koholi Y vamos a buscar la octava mazmorra Vale, nos guiaremos por un Una cabina telefónica Si no aparece el búho A ver que tal Vamos a ir primero por aquí Por la cordillera A esta casa de este hombre No te caigas Me he caído en los rápidos Me he caído en los rápidos Bueno, haremos la Ocadina De Mambo ¿Dónde estoy? Es que me interesa ir a por allí Por lo del pollo Estoy aquí al lado Estoy aquí al lado Miren por aquí llego antes Haciendo la chaza de Dampe No sabía que ha hecho Dampe En la versión de Game Boy no estaba Pero Dampe es un personaje que sale En Ocarina of Time No sabía que ha hecho Dampe En la versión de Game Boy no estaba Pero Dampe es un personaje que sale En Ocarina of Time Para el tema de las mazmorras Y demás Esto para el huevo Esto lo vamos a investigar un poquito antes No hay nada Este es el extremo oeste de la cordillera El pollo se ha quedado en el principio del otro extremo Y ya no vuelve a estar con nosotros Está muy raro ese final del pollo La verdad Ya salió alguna cosa de que Pasaba el pollo Que el pollo se quedaba ahí Justo y ya está Entras a mazmorra y ya te olvidas de él Vale Estamos Por aquí Subimos Y a la casa de este hombre Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Qué crack! Bueno, pues ya vamos a ver dónde está el cuco. Eso está pasando bien, pero ya está. Vamos al regancho, que por aquí no hemos venido. ¡Oh! ¡Está Marin! Me socorro, que alguien me ayude. Me ha visto. ¡Link! Unos monstruos me han perseguido hasta aquí. Tengo un pánico a las alturas, no sé qué hacer. Venga, ¡Link! ¡Tengo un caballero! ¡Eso es! ¡Uy! Eso no me lo esperaba. Gracias, ¡Link! Esto... Escucha, ¡Link! No sé cómo decírtelo, pero... ¡Ah! ¡Viene el padre aquí! ¡Voltan a cortar el rollo! ¡Marín! Es igual, ya hablaremos. ¡Nos vemos! ¡Qué cortada de arroyo! ¿Qué va a saltar desde ahí? ¡Hola! En práctica la tía. El búho. Esa chica ha cantado su canción frente al huevo. Su balada del pez del viento es una canción del despertar. Me pregunto si su verdadera intención era sacar al pez del viento de su letargo. En fin, el próximo instrumento de la sirena se encuentra en la roca de la tortuga, en las montañas del oeste. Haz sonar la melodía para que la tortuga inerte vuelva a la vida. Demuestra tu valor. El pez del viento te aguarda. Bueno, pues ya el búho nos desvela dónde está la octava mazmorra. Antes vamos a ver qué hay por aquí. ¡Oh! Una bolita. Pues a ver qué hay. ¡Vale! Vale. Uh! Voy para abajo, esto. De vuelta atrás. Vale. Vale. ¡Oh, oh! ¿Qué pasa ahí? ¡Hostia! ¿Y este bicho? Aquí hay algo. Esto no puede estar aquí. Este bicho aquí haciendo el primo. ¿Una caracola o alguna cosa? ¡Eh! Ahí está. ¿Si veis algo raro? Un enemigo que no tiene que estar en un sitio y demás. Es evidente que tiene que haber algo. Poderoso boomerang. Más rupías. 50. Bueno, casi 500 ya. Fuera. Por aquí no hay nada. Aquí hay una opción de saltar. Saltamos abajo, ¿no? ¿Por dónde venimos? Ah, no. Esto es para engañarme. Aquí abajo. Estos bichos... No sé si este escudo lo tragan. Pero el resto sí, ¿eh? O sea, el escudo más que llevamos de serie sí que lo tragan. Tened cuidadito. Bueno, bomba. Ojo aquí, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué cagada, tío! No puede equivocarnos así, tío. Me equivoco de plena. Venga. Vamos. Segundo intento. Damos mano, la quitamos, tío. Siempre... No. Vamos, mano. Hostia. A ver. Acabada más. Es una trampa. Pero yo llevo ya el... El escudo bueno. Seguramente que con otro escudo no podríamos hacer eso. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué malo! Y esto parece que sea la tortuga que nos dicen, ¿no? Realmente nos parece una tortuga. Eso es. Eso es. Vale, ha dicho la melodía... La misma del pollo. La melodía de las ranas. ¡Ojo! ¡Eno! Mi enemigo. Yo creo que un bomba este, ¿no? Si es de roca... ¡Suscríbete al canal! Es mejor ponerla, yo creo, que lanzársela. Vamos a quedarnos aquí, hasta que se vuelva el tonto. ¡Ahora! ¡Hola tío! ¡Régalo! ¡Oh! Se está rompiendo la colafa de piedra. Vale, tres toques y se rompe la colafa. Vamos a hacer un cambio. Voy a poner el primer árbol. ¡Ah! Va con la espada y no vale. Vale. Me vuelven a atacar hasta hacerla embestida esta. No creo que quede mucho más, uno más, yo creo. Tres con piedra. Lleva tres sin piedra. Vale. Bueno. Cuatro golpeos, que son una serie de cuatro o algo así, pero bueno. Unadita para recuperar. Bien. Recordar, está aquí arriba del todo el mapa. Venimos de esta que es la séptima mazmorra. Torre del Águila. Y ahora vamos a esta de la tortuga. No sé cómo se va. Ruego de la tortuga. La octava mazmorra. ¡Ojo! ¡Ojo! Es indeseable que... Izquierda, derecha. Vamos a bajar la izquierda. Venga. Enemigo. Venga, Boomerang. Nada. Seguimos. Esto era lo de hacer el camino. Eso es. Creo que sí, sí, sí. Hay que rellenar todos los huecos. ¿Sí? Perfecto. Una rupilla roja. Vente. Un cofresito. Un cofresito. Otra. 20 rupillas. 50 de diga. Roja 20. Morada azu... Eh... Morada 50. Vale. Otro enemigo. Lo tengo que poner al otro lado. No. 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 No, no. Ni. No. 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 izquierdo de la mazmorra, sigue nada, para arriba, otro enemigo, aquí hay algo, porque la brújula ya no es chiva, hay un puzzle, vale, si la brújula suena, dice que aquí hay algún acertijo, alguna cosa, vale, el enemigo este, una llave, y a correr, no hay nada más, no hay ni apertura, hay nada, sigue nada más por aquí, vale, el extremo izquierdo este lo tenemos hecho, vamos a subir por aquí, a la izquierda, a ver si hay una altura, y estas antorchas yo creo que no llego o nada eso es imposible de momento vamos a otro lado de la mazmorra, no sé que me dan aquí, si era la varita, una botana de fuego, no recuerdo muy bien no se abre nada, vale, está ahí vamos a ver los polvos mágicos ojo la puerta secreta escaleras ahora no me lleva dispara otra vez, este de la bola, aquí lanzaré la bola ¡no se buscó! la salá la sacó la pulsa la lanzáis se encarraría algo por ella toma, por listo Vamos para abajo Aquí erupía, supongo, ¿no? El pico petreo Esto no se mata Vamos, arriba Guay, 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 guay No, no me deja pasar ahí Oh Ah, vale, vale Bueno, aquí para bomba No sé si me servirá de algo Aquí A ver si le hay mucho A ver A ver, tío, pero aquí Nada Tenemos que volver Por donde hemos venido Que me quema Vamos para arriba Bueno, había otro camino Donde el mar o sea de la bola Venimos Vale A la izquierda Otro de estos Y suena Puzzle ahí Es más complicado, ¿eh? Olé A la primera Sí que hay El mapa Oh No, no trampa Vale ¿Qué más? Vamos a quedar al centro Tenemos dos llaves, ¿eh? O sea, vamos bien Vamos a pasar de este tío Hay un cofre ahí Aquí Y... Vamos a ver En teoría es donde está la llave O sea, aquí Vale Ah, mira, está con otro extremo Venga, muévete, 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 muévete Vamos aquí de nada, ¿eh? Aquí nada de nada Nada, tío Ahí está la llave Aquí hay una escalera para arriba Y ahí la puerta esta Vamos a probar primero por la puerta, ¿eh? Vale, esto se rompe con la bomba Están agrietadas, se pueden romper con la bomba Y aparte nos ponen una bomba aquí, ¿sabes? A ver Si no me doy cuenta encima Es una flecha A ver si para arriba O... Para la izquierda Vamos a probar primero para arriba Hay que decir esto Para vencer a quienes custodian la llave Gana altura y ataca desde el aire Vale No sé qué quiere decir Ojo aquí, ¿eh? Ojo que se cae esto, me duele Esto es lo que me quiere decir el... El pollo Está resuelto tío, no hace falta nada de eso Otra llavecita, hemos arrastrado dos Tenemos otra Y ahora aquí Buah Suerte Y tal, ¿eh? Usar los... Polvos mágicos Porque la sal se ve bastante bien, ¿eh? Pero bueno No hay ninguna otra cosa, solo está lo de la llave Y vamos para adelante Y se cierra Vale, se abre Vale, esto no puedo moverlo Ojo, ¿eh? Que aquí hay algo Oh, muy bien Un pasadizo Un atajo No tenemos llave Tenemos que recuperar una Aquí hay otra puerta de esas Y aquí abajo otra, ¿eh? Se ve poquito, pero se ve Otra... Otro atajo Si hay uno Hay dos Vale Aquí hay puzzle Vamos a coger Nuestro bummeral Para eliminar las bolas estas Y nos toque la bola A ver, ¿qué dices? Si uno estáis batido en un aspecto sospechoso, os doy espera una flecha que atraviese su ojo Arco Siete flechitas Vamos a ver No Y... ¿Esto qué es? Oh Ahí está Otra llavecita Hay camino para abajo, ¿eh? No Lo ha chetado de antes Guay Vamos para arriba Vale, llegamos al cofre Vale, llegamos al cofre De lujo 50 rupias Vamos a acabar ricos aquí Vale, el de la izquierda También tenía También tenía Pero aquí también a la derecha también hay tela Vamos a por aquí A ver qué hay La sala de jefe Y una llave Llevamos una llave Vamos a entrar Aquí no Aquí no Aquí no No encuentro esto otra vez Vale Y ahora arriba, ¿qué hacemos? Vamos Gacho Bien Me he suelto al mismo sitio de antes Miren aquí Oye, este cofre estaba abierto Ese cofre estaba abierto ya Porque me sale como cerrado ¿No lo ha abierto? Si, haz un encuentro Podría ser un encuentro Me sale como que no está abierto Qué feo, tío Como no tengo de la otra mazmorra Me sale como que no está abierto Vale, pues nada Hay que volver a hacer toda Comprinada esta Eh, podemos ir por aquí Y por aquí Mejor un atajo de esos Me falta otra llave O sea, al final estaba muy lejos esto De aquí tampoco hemos entrado A ver esto A ver esto Dispara La llave que faltaba Muy bien Aquí abajo Vale Finito el Eh, no nos han dado El, el arma A ver El mapa no lo tenemos Y el arma tampoco Pesado, tío La pasé, hombre Aquí me pidieron una llave, ¿no? Pero aquí no puedo subir Aquí Aquí abajo a la derecha Ah, vale, vale, vale Se lo he dicho hace un momento Mi pera serpiente Vale Me agancho ¡No! Me hizo otra llave, tío ¿Qué chiste es este? A ver ¿Cómo se llega aquí? Seguro, ¿cómo se llega ahí? A ver A ver, ¿y este? Este es el de los dos antorchas Vale Aquí No se puede llegar Por aquí he subido Vamos a hacer una cosa, a ver Vamos a situarnos Este, es rombo Este, es rombo Lo voy a poner al lado Vale Vale Vale, lo voy a poner al lado Este es rombo Este me lleva A esta de aquí Vale Este a este Vale Aquí no he ido Qué buena es la forma De poner las indicaciones No me hubiera caído hasta ahora La octava más morra Caigo con lo de las indicaciones Tarde Pero mejor tarde ¿Por qué hay algo? ¡Ah, sí! ¡Ojo! ¡Me parece! Vale, menos menos ¡Ah! Otra bomba La lada Ahora sí Vale Lo que el cofre se da arriba ¿Cómo lleva arriba? Las calles que bajan Vamos allá Vale No voy a picar Porque sé que ahí no Tengo que ir Así que la solución Tiene que estar por aquí Pues esas flechitas Que nos irán bien Vale Y vamos a probar esta escalera Venía por mí Aquí no hemos llegado Vale Vale Un carzoncito Una porción Un lujo No destengo Vale, soy el primero Oh, un teletransporte Qué raro, ¿no? Está aquí, está aquí Bueno, va bien Bien ¿Veis? Ahora esto Vale Este Lo agonea Y pica Tengo que ver Hostia Qué indeseable Este ¿Tú vas a hacerlo otra vez? Muy feo Si no os gusta que gane No le decís El segundo cofre Que me hacéis la guarrada Hoy Es más Si no queréis Que lo hagamos No tenían que haberla Puesto la opción De por abajo Hacerse Ah, tío Está haciendo la cobra Todo el rato ¿Dónde vas? Eh, ¿se no se lo come? Algo no menos Ese se va Venga ¿Quién es que se bubea ahora? Ya es cita Vale Quedemos la llave ¿Qué nos queda? A ver Esto de aquí No Por abajo No, por aquí no es Hostia ¿Qué escalera es esa? Esta será Ah, centro Otra vez No Oh 1 2 2 2 2 2 3 2 sí por eso pero lo mucho que soy un poco con los puestos a la cabeza el gol donde me puedo equivocar bueno, estos enemigos están cerrados pasamos de este y hay que descartar es que hemos estado ahí o no hemos estado, lo hemos visto o no hemos estado hay que descartar entre esta o esta vale yo apostaría por esta vamos a probar con esta aquí, ¿qué hay? aquí nada por si quieres volver a al principio ahora vamos a probar con esta hielo nada esta no es esta no es stop hey pues ahí está qué estupidez todavía falta otra llave todavía ya sé cómo llegamos viene pesado viene pesado viene pesado da, paseo vale vale, 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 vale sale toda esta gente vale vale me he reubrao la cordura vale vale, ¿y ahora qué? ya me he perdido no tiene sentido esto no tiene sentido esto me traigo y me traigo hay que darle al interruptor no, no ah, vale un enemigo hola ¿cómo es lo que me manda ahí? hostia venga, uno fuerte venga 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 no, 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 no no, no, no no, no ¡Ojo! Tengo poca vida Me bloquea bien, ¿eh? ¡Joder, Link! ¡Me la has! Me va a liar el pavo este ahí Ahora, coño ¿El lado me la llevo? Si acaso Esa vida intentaremos recuperarla antes Esto No, no vamos a entrar ahí todavía Sí, sí tenemos que entrar Tenemos que darle al interruptor Hay un interruptor por aquí Muy cerca, ¿no? A ver, ¿dónde puede haber un switch de estos? Que recuerde, que recuerde ¡Hay uno! Pero no recuerdo dónde ¡Pam, pam, pam! Aquí diría, ¿no? Puede ser ese ahí No ¿Dónde estaba? ¿Qué paranoia, eh? Hay que batería y buscarlo ¡Ah, sí que llega, tío! No tengo rollos Ahí no No he llegué No he llegado No he llegado porque no sabe de las Pelotas Vale ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! Estoy marcando todo ya. Vale. Vale, ni ésta, ni ésta, ni ésta, ni ésta están... ... 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 ni en estas 6 alas esta por aquí arriba esta parece que es la del ojo que me dispara una flecha esa tampoco es que paranoia me queda esto de aquí este cofre como se llega no 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 bueno ya creo que sé dónde está esta porquería si os dais cuenta mira es que no llega porque no quiere me quiero dar la vuelta venga 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 no llega definitivo bueno pues está ahí seguramente vamos a dar todo un momento por el tombolo de ese enemigo ahora mismo un momentito toquemos el interruptor haremos la melodía y nos regresamos a va vamos a estar buscando aquí haciendo el idiota mapa este cuadro está vacío y aquí está oculto nuestro dolor de cabeza a ver ahora sí por fin el cetro el cetro ahora puedes prender fuego a lo que quieras ahí está las salas esas de de hielo que nos ponían antes el otro me parece que es otra botella el otro objeto que nos falta venga 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 ahora tenemos que ir aquí recto, recto, recto recto, recto, recto ole a fuego, a fuego, como que no escudo venga a dormir quiero saltar ¿no? la llave de jefe supongo que sí ya porque ya no tiene mucho más ¿no? una llave vale una llave que es para aquí bueno pero ahora tenemos ya lo de fuego puedes hacer los hielos esos vamos a hacer pam 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 y para allí ¿cuál intentaría primero? vamos a probar las salas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a probar esta vamos a probar esta vamos a probar esta yo creo que esta no es ¿eh? creo que me equivoco voy a probar la de antes creo que esa no es a ver a ver que da no sé estoy viendo todo el rato no sé yo creo que tengo el mando tocado ¿eh? me doy cuenta pues a ver no sé si y creo que no lo haremos calaverita pues a veces a salir de... vale, voy bien a salir de alguna mazmorra de alguna habitación me hace como para abajo ojo eso no hace daño eso no hace daño eso no hace daño oh esto sí sería muy lejos pero no y me ataca eh hay un montón de enemigos esta mazmorra aquí yo estoy ya yo estoy endo esto hay un montón de enemigos vamos a ver vamos a ver Ah, ya está Ojo 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 Qué bueno Ahí va, el enemigo final Y así Supongo que será la otra sala de Las tres escaleras que tenía Rombo, rombo Me voy a volver Lo más fácil es hacer la melodía ¿Qué? 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 ¡Vamos! 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 ¡Está complicado hacer eso! ¡Jajaja! Los tiros aquí me diaba. ¡Boh! ¡Olé! ¡Esto me estorba! Perfecto. Ya está. Ha llegado tu hora. Luego sentiré que toques los instrumentos de las sirenas. Flamio. ¡Vamos! ¡Vevanza bolas! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! Más feo todavía. Habrá que hacer daño a un videojuego, a un bolas de juego, como que es un poco raro, ¿no? Pero bueno, ya está. Creo que te has presentado aquí. Si no fuese por ti, nada tendría que cambiar. No puedes despertar al pez del viento. Recuerda que tú también formas parte de ese sueño. La cadarza de corazones. Y el tambor. Último instrumento. El tambor del trueno. El huevo. El huevo del monte te llama. Vale, supongo que será básicamente ir al huevo y ya está, ¿no? Miremos al día antes, a ver si hay algo. Estar por patas de aquí. Mira, vamos a hablar con el teléfono. Para que nos cuente. Ha llegado la hora de desdirigirte al huevo del monte de Tamarach. Que hay mucho llego del link, aburro. Vale. Vamos a hacer una cosa, ¿eh? Nos vamos a la aldea. Se parece el búho. Y lo vamos a dejar justo aquí ahora. Mira, lo dejamos aquí en la playa del cuckoo. Justo antes de ir al huevo. En el último capítulo, supongo, de este Link's Awakening. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado el 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 vídeo. Espero en el próximo. Hasta pronto. Hasta pronto.